Y del actual ministro de Economía de Martín Guzmán, que es un muchacho que viene del neoliberalismo como todo economista, ¿no es cierto? Y sin embargo le está costando, pero le está costando. No, pero es que justamente en realidad, primero yo creo que hay que desterrar el término neoliberal. Pero no es una mala palabra, ¿eh? No, en Argentina se usa como una mala palabra, pero digo, no importa, no tengo problema, o sea, yo digamos enfrento estas cosas a diario, así que no es un tema que me resulte incómodo. ¿Por qué? Porque el liberalismo viene de libertad, entonces no puede haber nueva o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Y además, por el origen de la construcción del término, que fue para crear una línea divisoria entre el liberalismo más puro y lo que eran todas las variantes del socialismo, el fascismo, el comunismo, algunos tipos distintos de socialismo, el nazismo, todas esas vertientes socialistas, se quiso hacer una línea intermedia llamada neoliberalismo. Pero en realidad es como el helado caliente, como la prostituta virgen, el esqueleto beso, es una cosa así, o sea, el término no tiene sentido.